Yo estoy dedicada en cuerpo y alma a la Comunidad de Madrid. Es mi mejor proyecto político, es lo más importante que he tenido en mi vida y que tendré. Cuando me hablan de carrera política siempre lo digo, no tengo ninguna carrera política porque mi vida política empieza y acaba aquí, en lo que estoy haciendo. ¿Qué será el primer semestre? Pues cuando toque. Que se haga, que la gente participe, que demos un paso hacia adelante, que le demos normalidad a la cosa y ya. Creo que ese será el momento en el que todo pase. Pero es verdad que también los titulares son muy jugosos. Gracias por ver el video.